Para Puerto Rico La tierra de encantos del Ecuador Fascinado de tus ríos navegables Silanchi y Caoní Pedro Vicente Maldonado Puerto de Quito te llamó Tierra fértil en tu vientre hasta Cogido Armanos ecuatorianos que te esfuerzan hoy por ti Puerto Quito, Puerto Quito Tierra de encantos, belleza y paz Puerto Quito, Puerto Quito Por occidente de Pichincha que te invito a conocer Pequeño y pintoresco valle De esteros cristalinos que te inundan de placer Con asombrosas cascadas Que se pita con acuarenas para ti Y tus mujeres bellas flores tropicales Con pétalos de ensueño que se abren con amor Puerto Quito, Puerto Quito Tierra de encantos, belleza y paz Puerto Quito, Puerto Quito Por occidente de Pichincha que te invito a conocer Los guayacalles, bolivies y mariposas Naturales en fiesta que debemos proteger Y las guantas, dulcierna y las iguañas Refugio de vestigios milenarios Que se encuentran por doquier Puerto Quito, Puerto Quito Tierra de encantos, belleza y paz Puerto Quito, Puerto Quito Por occidente de Pichincha que te invito a conocer Puerto Quito, Puerto Quito